Se lleva al calabaratero y al carpintero con más ventaja porque hasta él mismo se hace su calma Viene la muerte echando racero, se lleva al joven también a viejo La muerte viene echando palco, no se le escapa ni un pasadero Viene la muerte echando racero, se lleva al joven también a viejo La muerte viene echando palco, no se le escapa ni un pasadero La muerte ha sido tan asesina, que carga puesta como el obrero Muere el casado, muere el coltero, muere el cristiano de gran empresa Antes que venga, hay que echar cerveza Hacia la tumba vamos marchando, vamos marchando sin vibración Viene marchadas en un cajón, cuatro personas nos van cargando Viene la muerte echando racero, se lleva al joven también a viejo La muerte viene echando palco, no se le escapa ni un pasadero Ni un pasadero, que la muerte echando racero, se lleva al joven también a viejo La muerte viene echando palco, no se le escapa ni un pasadero Ni un pasadero, ni la muerte echando racero, se lleva al joven también a viejo La muerte echando palco, no se le escapa ni un pasadero Y ya es un pecado